¿Qué son los aromas? ¿Al vino se le agrega algún aromatizante? ¿Qué es el bouquet? Si alguna vez te has hecho estas preguntas, este es tu vídeo, aquí, en Vinos por Segundo. La fase olfativa es quizás la más subjetiva de todas las que componen un análisis organoléptico del vino. En ella, nos valemos de los recuerdos para localizar aromas en nuestro cerebro, ya que culturalmente los olores no han sido definidos por el lenguaje. Y son por eso mucho más difíciles de recordarlos. Esta ausencia de palabras las compensamos con analogías para referirnos a ellos. Es frecuente escuchar cosas como huele a manzana en vez de huele a 2-metilbutil acetato. Y es porque no tenemos un nombre para el descriptor aroma a manzana. Por eso, la primera cosa importante que deba ser una persona que quiere iniciarse en este apasionante mundo es oler. Oler todo lo que le rodea. Para así hacer acopio de más y más descriptores que podrán ayudarle a la hora de identificar un aroma. ¿Pero qué son los aromas? Los aromas son compuestos químicos volátiles. Estos compuestos pueden venir de la uva, de la fermentación o de la crianza y posterior evolución en botella. Podemos decir entonces, generalizando mucho, que existen tres vías para la adquisición de aromas en la elaboración del vino. Aromas primarios A pesar de que el suelo, el clima y la viticultura cumplen un papel fundamental, podríamos resumir diciendo que la primera de estas vías de adquisición está dada por la variedad de uva que utilizamos. Los aromas de la uva se encuentran mayoritariamente en la piel, en los sollejos. Existen variedades más aromáticas que otras. Entre las más aromáticas podemos encontrar a la moscatel, la malvacía, la yegustraminer o en menor medida variedades como la cavernes sauvignon, la tempranillo o la malbec. Existen algunas mucho menos aromáticas, como por ejemplo la iren o la palomino. Los aromas provenientes de la uva siempre tendrán un carácter frutal, herbal o floral, a veces incluso es un poco mineral. ¿Aromas secundarios? La segunda vía de adquisición de aromas son las fermentaciones. Tanto la alcohólica como la fermentación maloláctica cuando ésta se da. En la fermentación alcohólica, la acción de las levaduras puede despertar aromas que hasta ese momento no eran perceptibles, o que simplemente no estaban allí, como el caso de aromas asociados a cierto tipo de alcoholes. En general, son aromas que nos recuerdan a frutas o a hierbas. Es por eso que al día de hoy las levaduras son tan importantes en la elaboración del vino. Cuando el vino es sometido a la fermentación maloláctica, unas bacterias consumen el ácido málico y lo transforman en ácido láctico. De esta fermentación pueden provenir aromas como la mantequilla, el yogur o la crema. Aromas terciarios. La tercera vía es la crianza en madera y posterior evolución en botella. Durante este proceso, algunos componentes aromáticos presentes en la madera del tonel pasan al vino. Aromas como el de la vainilla, el coco, el chocolate o la canela se obtienen durante este proceso de crianza. En la evolución que se produce en la botella, podemos apreciar como algunos aromas se van transformando con el paso del tiempo. Por ejemplo, la fruta fresca pasará a ser madura y luego a recordarnos a una fruta en compota. Los especiados nos recordarán a tabaco o las flores a sotobosque. También aparecerán aromas animales como el cuero, la carne o las pieles. Es a ese conjunto de aromas a lo que llamamos bouquet. El bouquet es pues un conjunto de aromas primarios, secundarios y terciarios afinados e integrados gracias al paso del tiempo y a un ambiente carente de oxígeno. Por último, estos aromas estarán tan degradados que los olores oxidativos serán los que capten toda nuestra percepción. Está por demás decir que un vino joven, al no tener un proceso de crianza en madera, nunca tendrá bouquet porque no tendrá esta tercera vía de adquisición de aromas. A pesar de que las variables en una cata pueden ser muchas y los descriptores son innumerables, podríamos resumirlos en tres elementos básicos. Pero este será tema de nuestro próximo video aquí en Vinos por Segundo.